Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar hay ni daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, volver a empezar Volver a empezar, que aún no termine el juego Que no se apague el juego Que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar, volver a empezar Volver a empezar, volver a empezar Volver a empezar, volver a empezar Feel, feel it grow In your mind, in your mind In your mind, in your mind